La consulta popular del domingo 10 de abril para conocer si la ciudadanía desea que el presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza, se desarrollará con acciones de bloqueos y marchas. Así lo anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Este 10 de abril la Coordinadora Nacional está convocando a todos los esfuerzos que tiene en el país a movilizaciones en donde haya condiciones de marchas, marchas, bloqueos, bloqueos, toma de casetas, volanteos, mítines, con un solo objetivo, de seguir reclamando en primer término más justicia, más libertad, más democracia, el cese a la persecución de aquellos que nos oponemos a la política que está aplicando hoy el presidente al implementar mecanismos ágiles de desarrollo de las reformas estructurales. El líder magisterial ya lo anticipó. El 10 de abril el magisterio no saldrá a participar en la consulta que solicitó el presidente de México. No vamos a ir a esos eventos convocados, vamos a ir a manifestarnos en donde tengamos oportunidad de manifestarnos para exigirle al presidente la reinstalación de la mesa de la Coordinadora Nacional y él que es su obligación atender los problemas más sentidos. Vamos a constituirnos en un Congreso Nacional los días 8, 9 y 10 de abril. Y aprovechó para lanzar un mensaje por medio de alerta Chiapas a las y los docentes para participar en las acciones que van a desarrollar. A través de este medio estaríamos haciendo el llamado a todos los trabajadores de educación en el país, particularmente en Chiapas, para que este 10 de abril sigamos reclamando justicia. La CENTE se manifestó este 31 de marzo en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, a propósito de que comenzó el tercer Congreso Educativo Político, que se desarrollará hasta el 2 de abril, donde analizarán un plan de acción ante el relevo seccional. Con información de Carolina Castillo e imágenes de Christopher Kanter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.